Hola, hola solecitos. Aquí estoy ya mis amores, esperándoles. Sean bienvenidos a un En Vivo Más, otra nueva recetita muy deliciosa, bien saludable. Así que aquí les tengo los ricos filetes de pescado empanizados. Así que nos vamos a ir con la recetita para que podamos hacerla en casita. Esto es de lo más fácil que puede haber. Así que mis corazones, hola Cristina, bienvenida, saludos, saluditos a todos. Miren, tengo cuatro filetes de pescado, cuatro filetes de pescado de tilapia. Ya los tengo secos, los seque con papel de cocina, papel toalla de cocina. Los cuatro filetes como ustedes pueden ver. Así que también tengo aquí pan molido o puede usar solo harina, harina de pan sazonada, si no quiere usar esto. Voy a ponerle aquí pimienta, ajo y cebolla, polvo. Es polvo, no es sal. Tengo limón, que le voy a poner un poquito de limón para sazonar. Y le voy a poner, voy a usar también uno o dos huevos, no sé. Entonces nos vamos a ir inmediatamente con el proceso de estos ricos y deliciosos pescaditos empanizados, muy deliciosos. Y qué será lo primero, empanizarlos, empanizarlos. Y también decirles que mamá Gloria ya está ahí para leer sus comentarios, para leer sus saludos. Así que ahí está mamá Gloria, se las dejo en lo que yo, solo les voy a ir enseñando lo que yo le voy a ir agregando. Para empezar, lo que le voy a agregar, lo voy a sazonar con sal, ajo molido, cebolla molida, pimienta, limón. Eso es el sazón. Y ahí vamos a irnos con lo demás, ¿ok? Mamá Gloria ahí, lista. Ya están ahí los solecitos. Cristina, hola. Hola, hola, Cristina. Saluda. Isabel de Lemus, bendiciones, solecitos. Gracias, Isabel. Cristina, ¿qué dice? Que Yumi, Yumi, dice. Yumi, Yumi, Cristina. Fue su primer like, dice. De veras, Cristina, muchas gracias. Fuentes, Fuentes, hola. Fuentes, Fuentes, hola, hola. Blogueras Son Sonateca, hola mi hermosa amiga, solecito, buenas tardes, bendiciones. Bloguerita, saludo corazón, salve amor. Flor Guardado, Dios la bendiga. Florcita, saludos, bendiciones. Rosario Navarrete, buenas tardes, solecito y mamá Gloria, bendiciones, ya le di mi like. Gracias, Rosario Navarrete, bendiciones. Lili Cocina y Blogs, saludos, solecito y mamá Gloria, bendiciones. Lili, saludos, bendiciones, Lili. Las orquídeas de Mavi y más, el primero, like this. Muchísimas gracias, las orquídeas de Mavi. Lili Cocina y Blogs, ya llegué. Ya llegó Lili, Cocina y Blogs, qué bien. Isabel de Lemus, qué rico, me encantan los billetes de pesca. Ay, sí, Isabel, son ricos empanizaditos y también a la plancha. Limón, miren, miren cómo es el pedacito de limón. No quiero que me vayan a decir, me quedaron ácidos, bien ácidos. Es poquito, gotitas le voy a poner, miren, gotitas, veis, gotitas. Lo voy a frotar así, de los dos lados, ¿ok? Chorrito. Porque yo no quiero un ceviche de pescado, nada más quiero que le de un sazón de limón al pescadito. Son, miren, gotitas, veis, gotitas. Y la gotita se la, se la, se la estriego aquí o se la riego por todo el filetito, miren. Aquí está. Lili, Blogs, dejando los likes. Lido todavía, miren. Miren. Mucho limoncito, ¿ok? Bueno, ya que tiene sal y limón, voy a agregarle pimienta. Dice Carla Morán. Listo, Milay. Carlita, muchísimas gracias. Wendy Beltrán, qué rico, ya puse mi dedito arriba. Wendy, gracias, Wendy. Cebolla, mis amores, en polvo. Dice Carlita Morán, que está viendo comerciales. Gracias, Carlita Morán. Ajo en polvo. Lili Cocina y Blog, gracias, mamá Gloria, bendiciones. Tan linda, Lili. Voy a frotar nuevamente, de este lado, donde ya le puse cebolla, ajo y pimienta. Bloguera Sonsonateca, hola, buenas tardes. Mamá Gloria, hermosa, saludos y bendiciones. Hola, mamita linda, ¿cómo está? Bloguerita, saludo corazón. Carla Morán, hola, mi solecita hermosa y mamá Gloria. Gloria, Altagracia Rodríguez, ya llegué. Gracias, Altagracia. Flor Guardado, buenas tardes, solicito y mamá Gloria. Dios me la bendiga, princesa de Dios. Amén, Florcita, muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga a usted también. Ya le puse al otro lado también lo mismo, ajo, cebolla y pimienta. Si usted quiere agregarle las cosas en natural, ralle bien la cebolla y el ajo también y se lo frota. Pero yo estoy usando este que es... Altagracia Rodríguez, rico en los filetes de pescado. Así es, Altagracia. Georgina Rivera, buenas tardes. Riquísimo filete, saludos a su hermosa familia. Gracias, Georgina. Bloguera Sonsonateca, hola, buenas tardes a todos los que están en este lindo chat. Dios los bendiga. Gracias, bloguerita. Lili Brox, hola, mi hermosa bloguera, bendiciones. Altagracia Rodríguez, saludos y bendiciones. Los dos lados ya. Tanchito de Chávez, buenas tardes, dejándoles mi like, no estoy en casa. Gracias, Tanchito, por ese like. Juana Holguín, hola, solecito, hola, mamá Gloria, ya le di mi like, le mando rosas. Gracias, Juanita Holguín. Rina Pacheco, cuatro, bendiciones, solecitos, anoche estuvo linda la palabra de Dios. Así es, Rina Pacheco. Lo siga usando, hermosa mamá Gloria y solecitos. Gracias, Rina, gracias. Paz, cocina y mucho, paz, cocina y mucho más. Ay, no lo borro el mensaje. Ok. Flor Guardado, Dios la bendiga a todo el grupo. Florcita, amén. Altagracia Rodríguez, besos, mamá Gloria y abrazos. Mayra, Mayra Mejilla, hola, hola, bendiciones, mamá Gloria y solecitos. Hola, Mayra Mejilla. Mónica Benavides, hola, sola, hermosa y mamá Gloria, muchas bendiciones. Hola, Mónica, bendiciones, saludotes. Flor Guardado, besitos para Samuelito. Gracias, Flor Guardado. El pan es natural. El pan no tiene ni sal ni nada. Es pan como que usted un francés lo tueste y lo muela. Pero yo le voy a agregar nada más perejil seco. Wendy Beltrán, tengo que aprender porque nunca me quedan bien los solecitos. ¿De vera, corazón? Rutita Urquilla, ¿cómo estás? Solecito y doña Gloria, ¿cómo están? Rutita Urquilla, bienvenida, corazón. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo están las tres? Rosario, una verdadera, lo más rico y lo más fácil de hacer, dice. Ay, esto es fácil y delicioso. Gracias, don Anteja. Hola, Altagracia. Bendiciones, hermosa. Ay, yo quiero agua. Gracias, Flor, este, Flor, esta. Gracias, corazón. Mire, como ya el pescado es el que lleva el sazón, el pescado. Entonces a este pan solo nada más le estoy poniendo un poquito de perejil seco. O le puede poner lo que usted quiera de especia. Eso es lo que a mí me gusta. Pero de gustos está lleno este mundo, mis amores. Así es que el gusto que ustedes quieran ponerle, ¿ok? No es que yo les diga esto por obligación. No. Voy a poner un huevito aquí, lo voy a batir bien. A desintegrar bien la clara y la yema. Gracias. Lili cocina y dice... Lili cocina y blog. Mónica Benavides, saluditos. Flor guardado, mamá gloria bella. Ayer estuve con ustedes en la oración. Estuvo muy linda la palabra. Amén. Gracias, Florcita. Su turquilla. Nosotros con Mireli aquí recién hicimos unos tamalitos de pollo. Ay, qué rico. ¡Mireli Alfonsina! Qué rico está. Qué delicioso lo que va a cocinar. Hoy mi solecito. Gracias por compartir. Blogueirita, claro que sí, corazón. Un cascaroncito se le voy a ir. Miren. Este huevito está listo. Gracias por esas oraciones, bendiciones. Así es, Rutita Burquilla. Sara Platero, buenas tardes, mamá gloria y solecito. Muy rico lo que estás preparando. Sarita Platero, aquí con gusto, corazón. Gracias, gracias. Rodríguez dice que está viendo los comerciales. Ay, ¿de veras, Altagracia? Dice el blogueira Sonsonateca. Vamos, amigos, entrando y dejando el like, por favor. Gracias, bloguerita. Miren, lo voy a ir poniendo. ¿Cómo les digo? Voy a irlo pasando el huevo. Aquí lo voy a hacer mejor. Dice Ruth Burquilla. Samuelito, ¿cómo estás? Saludes a Marce. Ahí está Samuelito. Cristabel R. Buenas tardes, señoras hermosas. ¡Huevo! Justo, voy a cocinar ese rico platillo. ¿De veras, Cristabel? De San Francisco, dice. Untado de huevo, Cristabel. Untado de huevo, escurridito. Esto es para que pegue este pan. Miren, hoy no le vamos a poner harina. Solo le vamos a poner nada más el pancito. Dina Lemus dice, muchas bendiciones, bellas hijas de Dios. Saludos. Dina Lemus, saludos y bendiciones, corazón. Dina Lemus, buenas tardes, mis niñas bellas. Lidia Tita, hola, corazón. Rosa Osorio, buenas tardes. Ya le di mi like. Estoy viendo comerciales. Gracias, Rosita Osorio. Ruth Burquilla. Sí, al momento todo bien. Gracias, Dios. Dios. Gracias a Dios. Orlando. Orando, orando a Diosito que nos guarde de todo. Así es, Rutita. Hay que orar, mantenerse en oración, corazón. Lili Cocina y Blogs, ahí estaba yo en Solecitos. Mandaron de vacaciones con este canal. Porque me mandaron de. Ay, qué bueno. Rosario. Muchísimas gracias. Rosa Osorio, bendiciones para usted y su familia. Lidia Aguilar, sin duda haré esa comida. Lo voy a acompañar con arroz y chimol. Ahí tengo arrocito yo blanco, Lidia Tita. Gracias, Rodríguez. Gracias, mi bloguera Sonsonateca. Bloguera Sonsonateca, yo sé que Bosque Goloso está en vivo, pero lo siento, hoy no podré acompañarla porque estoy acompañando a Solacitos. Ay, qué linda, mi niña. Gracias, Rosario. En Casa de Provisión no se ha oído. No. Lili Blogs y Max, aquí estoy relajando a Solacitos. Ay, Lili, debajo del matocho, ¿verdad, Lili? Con acordiar. A gusto, ahí. Hola, tus videos me han ayudado mucho. Mi esposo es El Salvador y mi bebé son half salvadoreños. Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartirnos estas recetas. ¿Blanca? Sí, Blanca Cruz. Blanquita Cruz, con mucho gusto. Ruth Urquilla, allí les envíen las fotos por Instagram de los tamalitos. Gracias, mamita. Gracias, Rutita. Hola, Cordinale. Soy Siciliana y Grecia. ¿Riveras? Muy breve. Melisa Villas Hernández, saludos. A la basura, ya miren el huevo. Casi, exacto. Melisa Villas, saludos. Número 38, lo dice. Gracias, amiga. Su Sicilia, pues dimos oración por Alconcina para que tu trabajo vaya bien y la salud, bueno, por todas. Gracias. Vamos a orar. Vamos a orar, corazón. Miren, nosotros anotamos las... Blanca, son sonatecas, dice, qué ricos empanizados. Anotamos las peticiones y están en lista todas las peticiones. Nosotros no oramos o no el día que nos conectamos. Oramos todos los días, mis amores. Dios va a orar a sus tiempos, ¿ok? Hay que esperar el tiempo de Dios que es perfecto. Adigail Dill dice, aquí mirando unos comerciales. ¿Qué les parece, mis amores? Bien, bien empanizaditos, ¿ok? O panados, les he oído yo en otros países que le dicen panados. Aquí en El Salvador le decimos empanizados, ¿ok? Cocinando con mal, Dios me la bendiga aquí presente. Para que me entiendan los canadreños. Gracias, muchas gracias por los que están ahí presentes. Dice, dice Ruth Burkilla, solecito, ¿qué tipo de pescado es ese? Es filete de tilapia, corazón. Hay uno también, un filete que es bien rico, pero se siente bien a... ¿Cómo les digo? Bien fuerte el sabor. Es ese, le dicen catfish. El que le decimos allá nosotros, el... Ese de sopa, como el que tiene dos bigotes. ¿Cómo se llama? Si alguien me dice ahí que se me ha ido el nombre. Se llama... Ese pescado que... Bagre. Bagre, el bagre. También aquí lo venden en lonja, larguita, en blanca. En blanquilla, rudurbinita. Blanca, la lonjita, pero es rico también. Ah, sí. Marisela Ochoa, qué rico y con hambre todavía en el cole, esperando a que salga mi hija. Son las 3 y 15 de la tarde. Mariselita Ochoa, bienvenida, corazón. Fíjese que ayer estaba pensando en usted. No sé, no sé por qué, plum, se me vino Mariselita Ochoa en la mente. Y a su cocina. Saludos, corazoncito. Vamos a poner aceite en la cacerola. ¿Qué? Y ahorita lo voy a traer para que vean cómo... Cómo este... Vamos a freírlo, ¿ok? Vive tu cocina. Hola, Solecito y Mamá Gloria. Ya en su en vivo, esperando su rica receta. Gracias. Gracias. Altagracia, Rodríguez Solación de anoche estuvo muy bella. Así es, Altagracia. Loguerazón Sonateca, cocinando con Mari. Saluditos y bendiciones. Muchísimas gracias. Lili, Lili Cocina Blogs. Yo estoy viendo a las dos. A vos que goloso y a Solecito. Ja, ja, ja. Ay, gracias, Lili. En vivo. Así me ha tocado ya a mí a veces también. Hoy yo no he entrado a ningún canal. Mi mamá se estaba viendo a vos que goloso. Pero yo he estado grabando. Yo tengo que hacer videos para editar. Y tengo que grabar tres videos semanales. Y con Samuelito voy a pausas. Por eso hoy no he entrado yo. Pero ayer nadie se conectó en las tardes, mis amores. Ni yo. Fíjense que tuve algo que hacer. Y ya venimos. Ya estaba tardecito. Ya dijimos, no, vamos a descansar. Y comenzamos con mi mamá a mirar si estaban conectadas algunas de ustedes de los canales. No se conectó nadie. Le digo, hoy que estamos bien sentadas aquí. Le digo, no, se conectó nadie. Dice, mamá, ni vos te conectaste. Pues sí, ni yo le digo. Dice Ruth Urquilla que le dice, apanados en Ecuador. Apanados, ¿verdad? Apanados. Yo cuando entro a un canal no me gusta estar saliendo. Sí, miren, es buena suscriptora. Altagracia Rodríguez dice, cuando entro a un canal no me gusta estar saliendo. Pero yo sé que tenemos que apoyar a otro, ¿ok? Altagracia Rodríguez es el gran bagre, dice. Lili cocina y lo hago. Tengo que poner frijoles, mis amores, también. ¿Cómo hago solecito para hacerla yo en la freidora, verdad? El fría tilapia, ese es el bueno. Este, Rutita, en la freidora, solo la... ¿Quién preguntó de la freidora? Lili. ¿En la freidora de aire? Así como están, Lili. Así. Solo las pone en la freidora, ahí se la van a dorar. Solo así, sin aceite. Ahorita voy a poner frijolitos también, mis corazones, porque no tengo frijoles, miren. Frijol negro, a nosotros no nos gusta el frijol negro. Desde que vivíamos en El Salvador comemos frijolitos negros porque son tan blanditos. De Guatemala llegaban estos frijoles, Lili. Dice Rupilla que la tilapia es la buena. ¿La tilapia es la buena, va, Rutita? Sara Platero, sí, solecito. Anoche estuvo muy bonito el en vivo alabando a nuestro Padre Celestial. Sí, Sarita, es cierto. Mariselito Echoba, es usted un amor. Yo también la traigo en la mente y en el corazón. Y Mariselita, muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga, corazoncito. Patiflores, bendiciones y muchos abrazos. Gracias por cocinar tan rico. Patiflores, con gusto. Cristabel, siempre aprendiendo de su receta, solecito. Gracias, Cristabel. Lili Cocina y Vlogs, mi solecito. Yo sí entiendo, así me pasa con la nena. ¿Verdad que sí? Ay, sí, vieron que con Samuelito, me cuesta un poco. Hola, solecito. Aquí estamos viendo con mi mamatita. Ya vimos live. Ay, 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 como que ya vete, chico. Ay, como Christopher y mamatita en aguachapán. Ay, saludito mamatita. Dios le bendiga, corazon. Este Christopher a cada rato le cambia el nombre a eso. O tienes canal, Christopher. Decime si tienes canal para apoyarte, corazon. Los guardados, a mí también no me gusta salir. Wendy Beltrán, solecito. Oren por mi hijo y que regrese al buen camino, por favor. ¿Cómo se llama él? Wendy Beltrán, por su hijo, dice. Claro, Wendy. Vamos a anotarlo ahorita. Anote el hijo de Wendy Beltrán. ¿Cómo se llama su hijo? Para más llegar a la presencia de Dios seguros. Aunque Dios ahí esté esperando. Vamos a poner los pescados ya. Voy a pasar la cacerola aquí para que puedan ver bien ustedes. Porque los voy a poner aquí. Ahorita los voy a poner aquí a usted para que puedan ver. El pescado es rápido. El pescado no necesita mucho. Es que me mandaron de vacaciones porque según así no se caen y siempre se me cayeron. Cala Morán, yo preparando todo lo de las pupusas y también tengo cheese cake. Hice poquitos. De veras. Poquitos tamales de chipilín con queso anoche y entré entre dos personas se los llevaron. Gracias a Dios. Ay, Carlita. Así que esta Carlita sí que es bien trabajadora ya. Quisiera una ayuda alta como Carlita aquí en la cocina. Please. Vámonos mis amores. Miren. Con cuidadito, ¿ok? Ya que está calientito. El bebé está gritando. Lo tengo a fuego medio. Bloggera Sonsonateca. Así es mi solecito. La verdad que ni a mí me gusta estar en dos a la vez. Por eso es como uno. Gracias, bloggerita. Sí, me lo imaginé yo como hacemos en la freidora. Tú, Durquilla. Sí, solecito. Son bien buenos esos psicolitos. Buenas aventuras. Buenas tardes, estimada solecísima Magloria. A cenar. Para ustedes sí, estamos listos. Muchísimas gracias a cenar. Estos días no ha estado con nosotros. O no ha comentado, corazón. Hemos extrañado su comentario. Blanca Alcarazas, buenas tardes, hermosa solecito. Yo entrando y dando mi like. Qué ricos billetes de pescado. Blanquita Alcarazas. Miren, a fuego medio. Gracias, Blanquita. Alex Che, buenas tardes. Se entré un poco tarde. Luego lo veré el inicio. Bueno, Alex Che, usted entró a la mera hora que ya voy a empezar a servir. Dice Rudukía que hay ollas Samuelitos. Allá está Samuelitos con su tablet viendo figuras geométricas. A él le gusta ver los colores. Alexia Rodríguez dice, yo estuve anoche en la oración. Muy ferviente. Amén. Gracias, Alta, gracias. Me dio gusto ver a Nathalie. Al fin la conocí muy educada y sencilla. Nathalie. La voz igualita a la de Marcelita. A la de Marcelita. Hoy Marcelita anda paseando, mis amores. Y a Necha de la escuela. La Marcelita se fue para El Salvador anoche. Allá está ahorita. Gozando. Están, estrañé ayer. Dios la bendiga. ¿A quién? ¿Quién es? Yane Chávez. ¿Yanecita Chávez? Sí, corazón. Ayer no hice nada. Miren que, fíjese que tuve algo que hacer y entonces ya me vine tarde. Después, miren cómo están quedando de chulos, 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 chulos. Christopher Alejandro dice, gran poder de Dios, mis corazones. Miren, puse aquí en lo caliente el plástico. Como estoy acostumbrada, que la tabla, miren. Estoy acostumbrada que la tabla, ya la ando moviendo para acá. Pensé que igual me iba a pasar con esto. Ay, se me derritió ya este chunchen. Miren, mis amores. Voy a hacer el filete para acá, no me vaya a ir cocinando ya. Ay, ay, ay. Alta García Rodríguez dice, oración muy fea. Bueno. Teresa Martínez, saludo a Solecito. Pídense mucho. Bendiciones. Gracias, Teresita. Bendiciones. Marisa Hernández, llegando Solecito. Saludos desde El Salvador. Marisa Hernández. Su turquilla. Bueno, mis corazones, nos saludamos mañana. Primero Dios. Primero Dios, mi rutita. Nosotros ordenamos la cocina y a ver si dormimos. Que Dios me la bendiga. Está bien, corazones. Pasen buenas noches. Lili Cocina y Blog. Las suscriptoras se cayeron. Las suscriptiones se cayeron, bloguera. Me quedaron como seis de los de ayer. Sí, porque es que están así. Siempre dicen, a mí me han comentado, Lili, que esas suscriptiones así, se caen. Se caen. Se caen. Por eso es que a mí no me han puesto esa llavecita, corazón, porque todo el que llega, se cae. Mejor que te lleguen de una vez y que se suscriban. Hacen Aventura. No, Solecito. Estoy un poquito más de salud. Gracias por extrañarme también. ¿De veras, Hacen A? Ay, Hacen A. Que Dios la cuide, corazón, y la sane, y que ponga su mano sobre usted, corazón. Habemos 80 conectados y solo hay 59 likes. Vamos dejándolos likes. ¡Bloguerita, muchísimas gracias! ¡Brigit Benz! Saludos desde Chihuahua, Alemania. ¡Brigit! Está en Alemania. ¡Saludos, corazón! Carmen Bernal, saludos. Soy Cocina y Más y Mamá Gloria. Gracias, Carmencita Bernal. Buenas, feliz día. Mira, lo quiero bien doradictos. El panizado queda rico. También hacerlo en pollo. Sí. Y comerlo con patitas fritas y aguas. Ya les he hecho el panizado de filetes de pechuga, mis amores. Yo le he hecho el panizado de filetes de pechuga, mis amores. Sí, soy. Carla Morán, eso estaba abriendo. Yo sé que miraba, extraña la tabla. Ay, no, esa tabla me derritió. Seguirá a comprar otro que me gusta. Seresa Martín. Hasta gracias, Rodríguez. Salud al chat. Gracias, doctor. Te manda unas caritas. Gracias, Rosito. Carmen Bernal, yo también. Dini Lai. Carmencita Bernal. Venimos a nuestra amiga, Sol Cocina y Más. Gracias, mi mamá. Teresa Martínez, saludos a todos por... Miren mi corazón. Miren qué precioso filete. Teresa Martínez, vamos con el online. Lili Cocina y Blog. Sí, es mi... Sí, es mi... Sí, es mi... Lili Cocina y Blog. Sí, es cierto, Solecito. Miren, aquí me peló, quedó pegado ahí un pedacito. Ya ven que estaba cocinando. ¿Qué sería que nunca leen mis comentarios? ¿Quién es? América Flores. América Flores. Yo ya he oído comentarios suyos, América Flores. Pero quizás a veces no salen. Aquí no queremos molestar a nadie, corazón. Queremos leerlos a todos. Miren, mis amores. Ahí están ya los filetitos. Con un arrocito que Mamá Gloria se va a comer y un filetón. Y a don Samuel le voy a tener sopa de frijoles con arroz, con aguacate, con crema, queso. Miren, ve. Gran poder de Dios. Ay, Dios mío. Miren, mis amores. Voy a esperar que se enfríe bien todo eso para arrancar lo que quedó. Miren, ve. Me eché la tablita y tanto que me gustaba porque usted parte y parte y no se rompe. Tengo que ir a comprar una y está lejos donde voy a comprar estas tablitas. Dice la altagracia que está atrasada la casa de provisiones. Oh, qué bueno. Hay trabajo entonces. Brenda Guzmán, hola mis amores bellos. Brenda Guzmán, hola corazón lindo. Consejería matrimonial, saluditos, aquí estoy viendo anuncios. Gracias, consejería, que Dios le bendiga. Voy a lavar los frijoles, mis corazones. Carmen Bernardo, Edita, saludos. Cuídeme los pescaditos, no me vayan a chamuscar, porque ya me quemó la tabla y que me quemen los pescados. Carmen Bernardo, saludos, amiga. Carla Morán, este todo me deja dar un live. Ah, carita. Dice, no voy a consumarte, que guau, qué malo que pasa es que hacen las cosas bien, Lili. Es mejor poco a poco, pero que hacen cosas bien y que quieran las disfrutas. Así es, corazón, eso sí es. Teresa Martínez te manda live. Gracias, cervecita. Hasta gracias, Rodríguez, qué rico los filetes. Estos filetes están ricos con un limoncito y una ensaladita. Carmen Bernardo, ya aprovecho, col. Gracias, Carmencita. Rosario Navarrete, qué rico se mira, ya me dio hambre. ¿De veras, Rosarito? En mi cocina y los sabiditos, pan invernal, bendición y salida. Antonia Lemus, hola, buenas tardes, viendo con los comerciales. Gracias, Antonia Lemus. Y bien, Alinar, encima el pescado también le puedes poner una salsa rosada y queda ricosito. De veras, Liliacita, ahí tengo todo para hacer corazón. Teresa Martínez, yo igual voy a hacer filetes de pescado y solicito hermosa. Va a hacer filetitos, corazón. Qué bueno. Ya están estos frijolitos lavaditos. Gracias, Rodríguez. Manaloria va a ir a trabajar. Sí, Jaiyano. Sí, Jaiyano. Ya está cambiada. Ya está cambiada. Rosario Rosa Osorio, perfecto filete. Mire, Rosita, esto está delicioso. Voy a traer la olla porque voy a esperar que estén los filetes como aquí está todavía esto. Tengo que esperar que se enfríe para arrancarle bien eso. Voy a traer la olla de los frijoles. Voy a ponerlo a la basura, ¿ok? Ya mero, mis corazones. Ya mero, mero, mero están los filetitos. Voy a bajarlo ya para verlo, ¿ok? Dice, Sarai Márquez. Sarai Márquez dice, hola, bellas mujeres. Eso voy a hacer ahora. Yo voy llegando de trabajar y los bebés con el ángel. ¿De veras, Sarai? Saludos desde New York. Pues, hágalos, corazón. Dice, tu cocina saluditos, Lili Cocina Blog. Bloguera, don Sonateca, vamos a dar esos lindos likes, vamos, amigos, que hay que nivelarlos. Ahí están los frijoles, mis amores, ya. Don Samuel no puede vivir sin frijoles. Así es que hay que tener frijoles porque el último, ayer los acabamos. Si puede, voy a ir poco a poco, mi bloguera, si es como utiliza usted. Teresa Martínez, vamos con los likes. Gracias, Teresita, Martín. Saludos, Silvia González, saludos, mamá Gloria y Solecito, ya le di mi life. Silvia, gracias. Gloria Flores, saludos, mamá Gloria y Solecito, bendiciones. Gracias, Gloria Flores. Samuel Emos, hola Solecito, viendo comerciales en Jato, California. En Jato, ¿landa, Samuel? Bendiciones a todos, pues, Samuel. Vive tu cocina, saludos y bendiciones, Carmen Bernal. Vive tu cocina. Yo haciendo camarones fritos para tenerles a mis niñas. Ay, qué ricos, camarones, con lo que me gustan a mí, Rosita. Echa más agua aquí, mis amores. Ya hay filetes, ya van a estar. Casi aprovecho de una vez a poner estos frijolitos. Tengo otras cosas que hacer más tarde, mis corazones. Así es que miren, voy a sacar ya el filetito. ¿Dónde está la galleta? ¿La galleta? ¿Ahí? Ahorita, le dos. Miren. Dice Antonia Lemus, ya les milagre. Antonia Lemus, muchísimas gracias. Las dos vienen bien tarde. Me voy a recogerlas a la escuela. Ah, vaya pues, Rosita. Logras un sobresegurir. Así es, mi Lili blog, poco a poco, pero seguro, dice. Así es. A la aventura. Gracias, estimada Solecito. Necesito una cirugía urgente. Es muy delicada. Estoy enterando. ¿De veras? Nada más la fecha para esta cirugía. Ay, hacen nada. Entonces nos dice la fecha porque la vamos a llevar en oración, corazón. Está bueno para ti. Vamos a llevarle en oración, en el listado de oración que nosotros tenemos para que, pues, usted, si cree en Dios, Dios va a orar corazón en usted. ¿Qué? Teresa Martínez, saludos, señora Gloria, bendiciones. Gracias, mija. Bueno, mis amores, ya esto ya está. Vámonos para acá, para verles, ¿ok? Dice el programa de Donateca, Silvia González, saludos y bendiciones hermosas. De la Iala, Juan Francisco. Ay, mamá, Gloria, eso le cito. Ya les di mi like, riquísimo esos piletes de pescado. De la Iala, deja, papá. Ahí está, mamá, pero ya preparé un sopón de gallina india. Mira, de gallina india. También a los frijoles les decimos gallina, gallina roja, ¿ya? ¿Qué está haciendo yo? Gallina india, ¿y qué? Si sope frijoles, yo ahorita voy a hacer gallina india también. A ver, todos los días, aquí hay gallina india. Bueno, pues, que bueno que haga su sopita. ¿Dónde está? Ahí está mamá Gloria, miren. Ah, la galleta. Hola a todos, hola. Esta tiene que abrirla, no hay abierta. Bueno, no hay abierta. O déle de esta. ¿Querés de esta, papi? ¿Cuál? ¿Esta? De, de. Eso. No, pues, no dice. ¿Cuál querés? Eso. Más. Venga. Venga, papá. Venga. Venga, Samuelito. Hay que tenerlo como que es este termita comiendo porque ya almorzó. ¿Ya almorzó Samuelito, mis amores? Bueno, mis corazones. Miren, allá les tengo una receta de pan. Una receta de pan que tengo enfriando allá. En eso he estado ahora. Así es que para que ustedes tengan variedad, pan salvadoreño, los que venden pan. Carlita. Ahí viene el pan, Carlita. Ya mañana, quiero ver, el lunes van a ver esa receta, ¿ok? El lunes van a ver esa receta porque para mañana ya hay receta. Esta será para el lunes. No les voy a decir qué es porque quiero que se lleven una sorpresa porque me lo han estado pidiendo, pidiendo y pidiendo, ¿ok? Así que voy a traer el arroz para calentarse a los mamaglores que ya se va a ir a trabajar también. Bueno, pues, mis corazones. Váense para allá. Probamos el pescadito. Yo voy a probar un pedacito de mí. Aquí son dos filetes de mamagloria y dos míos porque cuando comemos pescado está bueno. Buenas tardes, solecitos, tan chula como siempre, muchas bendiciones. Colacha, saludos y bendiciones, miren. Dice, bellísimo, a la que horas es un vivo de oración. No he podido estar, pero la veo después. Lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche con Lacha, hora de California. Silvia González, saludos, bloggeras, muchas bendiciones. Gloria Son Sonateca, hola, mamagloria, bella. Gracias, mamita linda. Saray Márquez, qué guapa, mamagloria. Gracias, mija. María Villalta, buenas tardes, mamagloria. ¿Cómo estás, mi hermanita? Señor, bendiciones. Estoy bien, corazón. Muchísimas gracias. Gracias. Mire, este pescado está tostadito de encima. ¿Cómo estás, mis hermanitas? La paso a saludar. Estoy descansando un ratito. Soy Eli. Dios me la bendiga. Hermana Eli, saludos. Este filete ha quedado tostado de encima y rico de adentro. Silvia González, hermosa. Se ve, mamagloria. Gracias, mija. Allá está mamagloria en su oficina. Miren mis corazones. Libet Aguilar, bonita, su cocina, solecito. Lirientita, gracias. Teresita, Martínez, gracias. Miren, voy a arrancarle estos pellejos. Miren, ya les voy a arrancar lo que de qué móvil. Le llamamos gallina india porque son los autóctonos de aquí. Quieren, quienes las querían. Son más caras que las engordadas. ¿De veras? Son entonces, sí, en realidad está haciendo gallina. Son frijoles como mamagloria. Hola, mija. María Villalta, muy guapa, mamagloria. Gracias. Gracias, María Villalta. Blanca Cruz, bien guapa esta señora Gloria. Gracias. Gracias, Blanquita Cruz. Están mangrados online, amigos. Vamos, salganse del chat. Quiero verlo online. Son gratis. A falta más de bien online, mis amores. Sí. Si les gusta la receta, les va a gustar. Está súper rica. Bien tostaditos estos filetes. Carmen Bernal. Coracio de Dios dice gracias. Carmen Bernal dice... Delicioso. Hermosa doña Gloria. Sandy Rodríguez ya llega al final, dice. El incógnito Gamer. Hola, amiga. Soy nuevo aquí. ¿El incógnito? Gamer. Me encanta el pescado. Cocinando con María Mengíbar. María Mengíbar, saludos. Ahí van los frijolitos. Don Samuel le esperan gallina india. A Samuel. O sea que se está oyendo, ya sabe lo que va a venir a comer. Gallinita india con arroz. Y que simple y crema. Sonateca, Yumi, como a mí me gustan, crujientes, solecitos. Así están, crujientes, bien ricos. Buenas tardes, solecitos y mamá Gloria. Gracias, Tina. Buenas tardes, yo también voy a trabajar. Dina Bonilla, va a trabajar, que le vaya bien, corazón. No le bendiga. Qué rico filete, me encanta. Vive tu cocina, mire. Martínez, te manda muchos likes. Gracias, Teresita. Si se hable, solecito, ya me están cayendo, cayendo todas las notificaciones de solecito, confiando en Dios. Sí, saber qué bueno. Gracias a Dios. Saludos desde mi trabajo. Solo dejo correr el video. Que Dios me la bendiga grandemente. Todos aquí presentes. Gracias, mija. Gracias. Gracias, amiga. Nancy B, Dios bendiga y saludos, solicitos de la gloria. Nancy B, muchísimas gracias. Nuestro Night Blow, nuevo a pa. Nuevo, nuevo, bueno, bienvenido. Bienvenido. Tomar agüita, mis amores. Si va bien, me da los nombres. Y ya está. Consejería matrimonial, yo tengo como 30 gallinas indias que están comenzando a poner. Soy, soy india, lo malo es que ya no me gusta el pollo. De veras, consejería matrimonial, ¿y a dónde viven? Para que me den, gallina. Para que me venda. No estamos en el mismo lugar, vea. El incógnito, bienvenido. Silvia Méndez, buenas tardes, solecito y mamá gloria. Dios me la bendiga. Un abrazo, las quiero mucho. Cocinando con María Mengíbar. Anivelemos, amigos. Ella lo gana, los likes son gratis. Muchas gracias. Gracias, corazón. Wet on Night Blow, qué rico es comer gallina india. Silvia González, saludos, les manda, vos que goloso, está en su en vivo. Gracias, mija. Silvia González. Wet on Night Blow, saludos desde el estado de Maryland. En Maryland están, Wet on Night. Hacen la aventura, gracias a Dios, soy Cristina. Soy Cristina también, estimado solecito. Gracias por sus hermosos deseos y sus oraciones. Claro que sí, corazón. Con mucho gusto vamos a hablar. Esta es lo más rico que hay, mis solecitos, frijolitos con arroz. Fijolitos con arroz. Deliciosos. Con mi energía, lleguemos a 200 likes. Ay, mi amor. Gracias a la gloria es que es, acá es frío. Los autónomos guardan las gallinas indias para esa época. Cuando llega el calor, las sacan al aire. Ah, qué bueno. Pulgar arriba. Miren, estos filetes me están diciendo, cómeme, cómeme. Pulgar arriba, me suscribí a la campanita bien activada, dice el huevo on Night Blow. ¿De veras? Muchísimas gracias. Mira, Leti Ramírez. ¿Leti Ramírez? Sí. Buenas tardes, solecitos y mamá Gloria, dejando mi like. Buenas tardes, Leti. Porque sería matrimonial cristiana. Aquí en Utah andan libres mis gallinas. Ah, en Utah vive ella. Mire, cuando fuimos a Utah, pasé por unos lugares que yo dije, yo soy de aquí. Sí, porque eran unos patios de unos lugares donde vimos casas, donde habían perros, donde habían chivos, donde habían gallinas, chompipes. No, hombre, yo dije, sí, quiero yo. Así es que ya mi papá, que está allá arriba, ya sabe lo que yo quiero. Pero, un día, primero Dios, voy a tener gallinitas, porque a mí, yo así me crié, mis amores. En el pueblo, en la casa habían puercos, cerdos, unos grandes, puercotes, mamá, eran rosaditos. Habían también muchas gallinas, gallos, pollos, patos, perros, gatos, pericos. De todo eso había, mis amores. De todo eso había cuando yo me crié. Y árboles, árboles de jocote, de mango, de coco, todavía están. De marañones, de arrayanes, de guayabas, de anonas. ¿Qué más, mamá? Limones. Solo naranjas no había. De todo eso todavía hay allá, allá en mi pueblo de Lourdes, Colón. Así, mis amores. Entonces, yo ya crié con eso y me encanta la cocina. Yo quisiera, bueno, agarrar una gallinita y hacerla una sopa bien rica. Comer huevitos ricos, ah. Dios lo sabe, pues. Dios lo sabe, ¿verdad? Así es que mis corazones, ya, mami. Ya no tiene. Ok, mi mamá, gloria que ya acabó. Y yo ya acabé la receta. Así es que, mis amores. Bloguera Sonsonateca está con nosotros. Gracias, mi bloguerita chula. Que Dios le bendiga. Cuando venga por aquí, por estos rumbos, me avisa, ¿ok? Porque yo sé que usted anda paseándose. Mis amores. Ahí está bloguera Sonsonateca. Una linda chica del departamento de Sonsonate. Allá en, en, este, en El Salvador. En el, en el, ahí es la zona orient, no, occidental. Ahí está. Bloguera Sonsonateca es de allá, pero está en Arizona. Ella, este, hace blog y unas recetas muy buenas, salvadoreña. Así que vamos con bloguera Sonsonateca. Apoyémosla, mis corazones, para que estos canales, miren, puedan ir creciendo, creciendo junto conmigo. Yo les digo, si yo estoy creciendo, yo quiero que ustedes vayan creciendo también, ¿ok? Lili, Cocuma, mami. Ah, Lili Cocina. Cocuma, me apuesto, Lili. Hay que inventar aquí, hay que, hay que, este, como es, como es adivinarle a mamá Gloria, porque es secretaria que escribe rápido. Lili Cocina y Blow. Lili, Lili. Ay, saludos, corazón. Yo sé que está descansando. Y esa bloguera, que ella te va a avisar cuando venga a Los Ángeles. Ay, vaya, está bien, bloguerita. Lili Cocina y Blow, saludos, para que cocinemos juntas, bloguerita, ¿ok? Ahí no le va a dar pena, porque nos metió a Gato por Liebre con el, con el, con el en vivo, ¿ok? Gato por Liebre, ¿no se vio? Yo quería verla, ¿ok? Ay, mi bloguera. Bueno, este, vamos con Lili Cocina y Blow, mis corazones. No, este es Lili, ah, sí, vean, la Lili, que era Lili Cocina y Café. Es que, miren, hay otra Lili, Lili, Blow. Ajá, Lili Cocina y Blow. Este, vamos con ella, mis corazones. Esta chica tiene recetas a salvadoreñas y guatemaltecas, porque ha vivido en los dos países, pero ella creo que es salvadoreña, ¿ok? Vamos, apoyémosla, porque ella está bien bajita de suscriptores, tiene 200, 200 y algo. Necesita nuestro apoyo, ¿ok? Vamos con ella, apoyémosla. Carlita Morán está bajita. Yo ayer estuve viendo los videos de Carlita Morán. Son súper cortitos, muy lindos. Habla mucho de la palabra de Dios, así que los que les gusta oír palabra de Dios, vamos con Carla Morán. Ahí está ahorita, vean cómo se va a meter. El nombre está escrito con K, no es con C, con K. Vamos con Carla Morán, ¿ok? Apoyémosla, mis amores, porque tiene bien poquito, 12 o 13 parecen. No, mis amores, vamos con Carlita, ella necesita nuestro lindo apoyo, mis amorcitos. Yo ya fui, yo ya me suscribí. No sé si me suscribí con solecito, Carlita, pero ya voy a ver si no me va a suscribir. Este, ya me suscribí con mis cuentas, ¿ok? Dos cuentas. Entonces ya me va a suscribir con la de solecito también para que agarre más, Carlita. Y la cosa es que para que salgan, pues, los videos, ese es lo interesante. Que salgan y cualquier gente los pueda ver. Cocinando con Mari, también Cocinando con Mari. Saludos, Mari. Gracias por estar ahí. Vamos apoyando a Mari, mis amores. Cocinando con Mari tiene muchas recetas, ¿ok? Yo ya fui con ella, así que vamos, vamos con Mari. También Vive tu Cocina, también es de una linda señora que tiene, este, su cocina. Tiene muy buen contenido, apoyemos a Vive tu Cocina. Cocinando con María Mengíbar, también otro canal, Mis Corazones. También hay que apoyar a María Mengíbar. Ella tiene también buen contenido, apoyémosla. A Gwiton Nice Blow. No sé si Gwiton o Gwiton, mamá, Gwiton. Gwiton Nice Blow. Es nuevo, ahora llegó, dice que ya se suscribió. Así es que apoyemos a Gwiton Nice Blow. Vamos a ver el contenido de él y apoyemos, mis amores, apoyemos. Miren, no importa, no seamos solo yo, soy solo yo, soy solo yo. Me van a copiar mis recetas. No, cada quien tiene lo suyo, mis amores. Cada quien Dios le da la bendición. Así es que miren, yo por eso no me preocupo. ¿Saben por qué? Porque mi vida, mi canal y mis recetas están en las manos de Dios. Así es que, ¿para qué me voy a preocupar? Pues que me las van a copiar. Que las copien y que tiene, pues, que las hagan. El sazón mío es el mío. Así es que eso no importa, ¿verdad? Este, aquí hay que trabajar. Es lo que hay que hacer es trabajar, no pelear, no discutir. Sino que trabajar. Gwiton Nice Blow, no sé qué es, pero vamos a ir a ver, ¿ok? Consejería Matrimonial, apoyemos a esta chica también para que pueda hacer sus en vivo. Necesita llegar a 50 suscriptores, por lo menos, para hacer en vivo. Vamos con Consejería Matrimonial, ahí está, para que usted vea cómo va a poder entrar. Apoyémosla, mis corazones. Consejería Matrimonial Cristiana, muy importante. Hay que apoyar, ¿ok? Leti Ramírez, también esta chica linda que está en El Salvador haciendo su comida. Recetas salvadoreñas, apoyémosla, que también necesita mucho de nuestro apoyo. Y no, recetas, este, las orquídeas de Mavi nos he metido. ¿Cómo no? No me lo puso. ¿Cómo no? No, mami, no me lo puso. Las orquídeas de Mavi, no, mami, venga a ver, no me lo puso. Las orquídeas de Mavi, este, también, es otro canal, mis amores. Ella cuida muy bien las orquídeas. Miren, para eso hay que tener un gran deseo y un gran amor por esas plantitas, que son delicaditas. Ella las cuida muy bien y da muchos tips para que nosotros podamos cuidarlas desde casa. Porque a veces traemos una plantita, dejó la flor, plum, la aventamos porque pensamos que ya no va a dar otra. Y, y si dan. Hay que limpiarlas bien, como ella dice allí, todo eso. Arrancarles lo malo y esa plantita al año le va a dar otra flor. Nosotros ya, con mi mamá, antes nos gustaba mucho hacer eso, este, y si volvieron a dar las orquídeas. Oye, allá las tenemos en la sombrita, las orquídeas, y si están echando sus brotones ya nuevos para dar flores. Así es que, mis corazones, apoyemos a Mavi. Miren, esas orquídeas son lindas. Hay que, hay que, hay que volverlas a tratar para que nos vuelvan a dar. Es que son caras, no hay que tirarlas, ¿ok? También Bosque Goloso está, este, en vivo, en su canal. No hemos podido ir, mis corazones, porque estamos aquí. Pero, este, el que pueda irlo a apoyar, váyanse con Bosque Goloso. Y yo voy a seguir haciendo mi video, que no lo he terminado. Le llevo a medias, aquel, el de pan que está allá. Lo tengo a medias. Me falta todavía decoración de ese pan. Ahorita me voy a poner a hacerlo antes de que el sol se me vaya a ir y la cocina me quede oscurita. Así es que, vamos con Bosque Goloso. Esta chica linda tiene su canal de blog, y tiene, hace blog ya, y hace, este, recetas. Vamos con Bosque Goloso, apoyémosla, Celestita. También tiene otro canal que se llama Rincones, con sabores, muy, muy buen canal. De puro turismo, allá en su isla, de Gran Canaria, España. También vamos con Irene's Garden en More. Apoyemos a estas chicas en tenis, y está ella y necesita mucho, mucho, mucho apoyo. Está súper bajita de suscriptores, y ella quiere que ustedes vayan. Yo ya fui, pues. Y también, mis amores, Maluluz, Maluluz, que chen, allá en Las Vegas está ella. Es muy, muy apoyadora. Siempre, cuando yo acabo, ya está ella ahí y me dice, no pude estar, pero aquí estoy viendo el contenido. Me manda hasta dos comentarios, Maluluz, de lo que yo estoy haciendo y lo que he hecho en el video. Así es que, gracias, gracias, gracias por haber estado conmigo en este video. Dios les bendiga a todos. Cuídense. Mañana los voy a ver con otra recetita fácil y corta, muy interesante. Besitos, abrazotes. Recuerden, mis amores, que Dios les ama mucho, mucho, mucho. Y mañana viernes vamos a estar con solecitos confiando en Dios y que no se han suscrito a mi canal y le gusta oír palabras del Señor, cantar alabanzas y todo. Ahí tengo mi canal. Yo le digo canal de fe, canal de estar en comunión con Dios. Solecitos, apóyenme los que quieran, no es obligación, vea, porque yo respeto, aquí hay libertad de culto. Así es que, el que quiera y le guste, pueden apoyarme solecitos confiando en Dios. Así que, Dios le guarde. Bye, solecitos.